Felicitaciones para quienes celebran el Día del Soltero, una fecha que se inició en China y que luego se fue extendiendo a todo el mundo, con el objetivo de celebrar el orgullo de ser soltero y actualmente se ha convertido en una de las celebraciones más importantes del comercio online. La cita tiene su origen en la Universidad de Nanking, que la promueve desde 1993, también conocida como Doble Once, por celebrarse el 11-11. Es una fecha que busca disminuir un poco los niveles de estrés en la sociedad china, donde el matrimonio es un paso importante, sobre todo para los miembros masculinos. Hoy también se conmemora el Día Mundial del Shopping. Esta efeméride comenzó siendo conocida como Día del Soltero o Single Day, una celebración dedicada a festejar la soltería, convirtiéndose en uno de los mayores eventos de ofertas y promociones que se incrementa cada año. Muchas tiendas, centros comerciales y comercios indican la temporada de descuentos con la celebración del Día Mundial del Shopping, anticipando la llegada del Black Friday, que se celebra el último viernes del mes de noviembre. Entre las ofertas, se pueden conseguir descuentos especiales en móviles, TV, gadgets, ropa, juguetes, aparatos electrónicos y varias categorías de artículos seleccionados. Hoy también conmemoramos el Día de las Librerías, una fecha que busca impulsar el hábito de la lectura y las librerías como un centro en el cual se promueve y se enriquece la cultura. Y usted se preguntará, ¿pero por qué celebramos un Día de las Librerías? La economía digital ha impulsado grandes cambios en la forma de comprar y de consumir ciertos bienes por parte de los clientes. Los libros son uno de los sectores que más ha tenido que reinventarse, gracias al nacimiento de sitios web como Amazon y el apogeo del libro digital. Hoy en día es mucho más sencillo publicar un libro, pero en cuanto a técnica y contenido, la calidad la sigue dictando las grandes editoras. Día Internacional del Origami En homenaje a una expresión artística basada en la práctica del plegado de papel para crear diversas figuras. El origami es considerado como una forma de arte milenaria, como una actividad pacífica que une a las personas, aumentando la amistad, la concentración y el desarrollo de la creatividad. Y se conmemora en homenaje al natalicio de Lilian Oppenheimer, quien fundó el primer grupo de origami en Estados Unidos. Además, fue fundadora de la Sociedad Británica de Origami y Origami You Sale, fascinada con la magia que se encontraba en un papel y quería compartirla con el mundo. Y por último tenemos que hoy, 11 de noviembre, se celebra el Día del Recuerdo o el Día de la Amapola, por parte de los países de la Mancomunidad Británica de Naciones, en homenaje a los miembros tanto de las Fuerzas Armadas como también civiles que sacrificaron sus vidas en la Primera Guerra Mundial. La fecha escogida para la celebración de esta efeméride es debido a que el día 11 de noviembre finalizaron los enfrentamientos de la Primera Guerra Mundial, de acuerdo con lo estipulado en la firma del armisticio alemán.